Se mueres. ¡A cogerles una blasfemia! Debería estar cerca de su madre. ¡No! 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 ¡Tengo que salir de aquí! ¡Necesito mi foco! No. Rust me salvó. Debieron encontrarme antes de desangrarme. Pero, ¿por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? Mi ropa. Bien. Pero, ¿y mi foco? Aquí. Bien. ¿Qué? Es... Estoy dentro de la montaña sagrada. Pero... Solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco. Ni el foco dañado el que le quité a ese... ...arsesino. ¿Dónde están? Estoy recibiendo una especie de señal. Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña. Los Nora no construyeron esto. Fueron los antiguos. ¿Por qué? ¿Por qué? Una especie de célula. Me pregunto para qué será. Ahí. Con el resto de mis cosas. ¿Por qué? A ver, ¿qué puedes mostrarme? Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión. Evitad el contacto con los salvajes Nora. Pero si os ven, matad a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No falléis. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través del foco de Orin. ¿Cómo es posible? Que sea rápido. Voy a entrar. Espere, identificación. Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí. ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? ¿Eres mi madre? ¿Eres mi madre? ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido. Vamos, sígueme. ¿A dónde? Al lugar donde naciste. Dices que nací aquí, dentro de la montaña. Es más fácil que lo veas. ¿Por qué me has traído aquí? Parecía que murieras. Y morir cerca de tu madre es sagrado. Lansra se opuso, claro. Pero Jessen me apoyó. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. Mi madre es como yo, pero con pelo corto. No creo que sea posible. No naciste de una mujer, Aloy. La montaña es tu madre. ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué es este sitio? La gran cámara. Donde la madre mató al diablo metálico y te concibió. Aloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asasinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con donde nací? Espero que... Todo esto... Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto. Vinimos... Y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. Salí de detrás de esa puerta. Eso es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la mismísima madre. Pero los demás, como Lamsra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, una maldición. Pero... Esto no es una diosa. Aloy. Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre. Espere. Identificación. La diosa. Habla. Como la mujer que vi. Error. Registro alfa corrupto. Imposible confirmar identidad. No, no, no. Acceso denegado. No, no. Por favor. Por favor. Aloy, la madre te ha hablado como si te conociera. No estabas escuchando. No me has reconocido. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción, podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí, porque nos parecemos. Pero su poder es abrumador. No hay otro camino que seguir. Olin. Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la Tierra Sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos. Dijiste que la tribu está al borde de la extinción. ¿Qué ha pasado? Después de la masacre de la prueba, enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más de Capitán murieron. ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas, las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. ¿Y cuál es tu plan? Este. Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que hable yo. ¿Está hecho? Sí. Se lo enseñé. Hermanas, la diosa habló con Aloy. Le dijo que sanara la corrupción. ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la tierra sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. ¿Nombraréis buscadora a esta cosa? Hermana. Por una vez, Lansra. Únete. Será vuestro pecado, no el mío. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. Aloy. Por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Nora. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno. Eres nuestra esperanza. ¿Qué es una buscadora? Tú eres. Y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora. Una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la tierra sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines o cuando surja la necesidad. ¿Han existido más buscadores? Sí, pero son escasos y no hemos vuelto a saber de la mayoría de ellos. ¿Ross era un buscador? No. No un buscador. ¿Qué... ¿Qué me estáis ocultando? No es el momento, Aloy. Quizá otro día. ¿Qué ha sido... ...del cuerpo de Ross? Me temo que había... ...muy poco que recuperar. Pero enterramos... ...los restos en el lugar donde él te crió y... ...pusimos flores en su tumba. Gracias. Muchos han sufrido. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Lo más importante... ...es que cumplas el propósito que la madre tenía previsto para ti. Sobre ese tema sabemos exactamente lo mismo. Pues averígualo. Pero si sientes que parte de tu propósito es ayudar a la tribu... ...te ruego que lo hagas. Seguro que encontrarás gente necesitada de ayuda en el abrazo. ¿Dijiste que los Nora enviaron una partida de guerra? Sí. Pero sufrieron una emboscada abrumadora. Pocos escaparon con vida. E hirieron a la mayoría. ¿Sabes dónde fueron los asesinos? No. Pero pregúntale a Varl. Un valiente que custodia las puertas del abrazo. Sobrevivió a la emboscada. Sabrá más. ¿Así que puedo ir a cualquier parte? ¿Sin restricciones? Hasta lugares prohibidos. Como las tierras mancilladas lejos de la madre. O las ruinas del mundo metálico. Ya veo. ¿Por qué decís que las tierras lejanas están mancilladas? ¿Acaso no es obvio? Nuestra tierra es sagrada. Vivimos observados por la diosa, la madre, origen de toda la vida. Más allá de su vista, yace una tierra oscura y mancillada. Por eso marchar se va contra la ley de la tribu. Pero como buscadora estarás protegida. ¿Por qué prohibir las ruinas del mundo metálico? Son lugares malditos, Aloy. Oscuros y malvados. Como los hijos del metal que los crearon. Cuando se rebelaron e intentaron asesinar a la madre, su furia arrasó sus ciudades. Pero no limpió su pecado. Su antiguo rencor atormenta esas ruinas. Dispuesto a atrapar a los insensatos que osen entrar. Pero estuve dentro de unas ruinas. Eran como el interior de la madre. No puede ser. Lo es. Entonces, es algo que escapa a mi comprensión. Confío en ti para descubrir la verdad. Debería irme ya. Desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo. No, habla con Barl y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tirsa, por lo que has hecho. Que la madre te bendiga y te guarde siempre. Fieles, Nora, pronto empezaremos. Purificad vuestros corazones. Pronto pediremos perdón por los pecados que trajeron la miseria a la tribu. Maravilloso. Cuando oigamos a las matriarcas levantar sus voces, nos uniremos a ellas. La madre, la paria, ha sobrevivido a sus heridas. Que la madre perdone a sus insensatos hijos. Enséñanos a expiar nuestras faltas. Las trenzas van a tardar la vida en secarse. Las trenzas van a tardar la vida en secarse. Ya te daré uso. Hasta que el fuerte Caria haya cerrado el valle. Somos Nora. Nada nos hará salir de la Tierra Sagrada. ¡Aloy! ¿Qué? Bendita sea la madre. ¡Estás viva! He oído los rumores, pero no podía estar seguro hasta verte. Me alegra ver que estás bien. E incluso llevas puesta la túnica que te hice. Es un honor. ¿Qué clase de rumores has oído? Que estabas herida. E ibas a morir. Entonces, la gran matriarca Tirsa insistió en que te permitieran curarte dentro de la madre. Causó un tumulto. Solo las matriarcas pueden entrar en la montaña. Pero tú merecías ese honor. Los supervivientes contaron cómo luchaste por salvarlos. No fui la única que peleó. No. También hablaron de Bast y de Bala. Y Rost, el hombre que me crió, él luchó por salvarme y murió por ello. Los supervivientes no hablaron de él, pero le recuerdo. Estaba allí el día que me salvaste. Recuerdo que se plantó delante de ti cuando mi padre empezó a gritar. Si al morir él te salvó la vida, Aloy. No creo que se arrepienta. ¿Qué estás haciendo con un arco y una lanza, Tep? Tú no eres un valiente. Casi todos los valientes están muertos o heridos, Aloy. Hay que defender ojos de madre y... Quería ayudar. Estaré bien. Si no intento correr por las sendas de los valientes, ¿verdad? Necesito la puerta abierta. ¿Tienes idea de lo peligrosa que es la vida afuera? Necesito pasar. Tendrás que hablar con Resh en el muro. Es el nuevo cacique. No sé si querrá ayudarte. ¿Por qué Resh no me ayudará? Es que... Dice... Cosas malas sobre ti. ¿Que soy una maldición sin madre? ¿Una paria? ¿Esas cosas? Sí. Ojalá no lo hubieran hecho cacique, pero Sona desapareció tras la emboscada. Dicen que fue a por los asesinos, por su cuenta. ¿Quién es Sona? Sona era la cacique de la tribu. Pero desapareció después de la emboscada. La verías en corazón de madre. ¿Una mujer alta, esbelta, de pelo largo y blanco y piel oscura? Su hija participó en la prueba, pero... Murió. ¿Bala era su hija? Sí. Lo era. Me caía bien. Y a mí. ¿Qué clase de peligro hay en el abrazo? ¿Están los asesinos? No. Estarán lejos. La partida fue tras ellos. Pero... Los masacraron. Tienen un poder diabólico sobre las máquinas. Las corrompen para que luchen a su lado. ¿Y esas máquinas corrompidas están sueltas en el abrazo? Algunas han logrado entrar. Y por lo que tengo entendido, es aún peor fuera del abrazo. Créeme, no es momento de salir de viaje. Debo seguir mi camino, Tep. Que la madre te acompañe. Diosa, ojalá nuestro himno llegue a tus oídos. Diosa. Debemos demostrarle que lo sentimos. Por favor, madre. Oye nuestro himno. La madre es bien cerca. Ignórala. Sigue con el informe. Sacumorea que hay un demonio suelto en el abrazo. Una cosa de metal oscuro que corrompe a cada máquina que toca. ¿De dónde ha salido? Dicen que pasó por las puertas del abrazo. ¿Quién lo dice? Barley y sus seguidores intentaron detenerlo, pero el demonio era muy rápido y poderoso. Barley es idiota por defender la puerta. Debemos plantar cara aquí, en ojos de madre. Ya han llegado ocho grupos desde Corazón de Madre para unirse al himno de la expiación y vienen más. Bien. Los verdaderos Nora alzarán sus voces y cantarán. Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una palia? Te recuerdo del día de la prueba. ¿Viste a Vash destrozar mi trofeo? Solo miraste. ¿Hablas mal de los muertos? Seguro que no tienes vergüenza. Estuve a punto de atravesarte luego. ¿Y ahora me amenazas delante de testigos? Cuando las grandes matriarcas se enteren, volverás a ser una paria. Me han ungido como buscadora. Abre la puerta. ¿Una buscadora? ¿Es que Tirsa y Jessa están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada... No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. Si crees que Tirsa y Jessa son traidoras, ¿por qué no subes y se lo dices a la cara? ¿O solo abres la bocaza cuando tus superiores no están? Soy el cacique Nora. Y yo una buscadora, así que haz lo que te digo y abre la puerta. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. ¿Qué ha sido eso? ¡Que suene la alarma! ¡Por la diosa! ¿Qué les está haciendo? Toma el control. ¡Preparado! ¡Pero! ¿Qué ha sido lo que estás ahora, maldita sin padre? ¡Matad los peleantes! ¡Matad los atorados! ¡Adientemente! ¡Preparado! ¡Pelearemos contra la maldición! ¡Un demonio! ¡Madre, danos cuerpos! ¡Pero pronto! ¡Debo ponerme a postar que viene! ¡Axtechar! ¡Los garpadores! ¡Los vuelve locos! ¡Nos vuelve locos! ¡Pero menos! ¡Axtechar! ¡Suscríbete! ¡Axtechar! ¡La yab worrying! ¡Axtechar! ¡Los ve posted! No, la degradación! ¡Axtechar! ¡Axtechar! ¡Tipad! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!